Hay más noticias del mundo en Claro, con unos Adratar Informa. En Afganistán, los salones de belleza deberán cerrar sus puertas antes del 25 de julio por orden del líder supremo de los talibanes, el Mullah Aybatullah Ahunzada. Esos locales permitieron a muchas afganas abrir su propio negocio. Desde el regreso al poder en agosto de 2021, los talibanes excluyeron a las mujeres de las universidades y la administración pública. Tampoco pueden trabajar para la ONU y las organizaciones internacionales ni acceder a parques o gimnasios. El Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas avaló el plan de Japón para descargar aguas residuales radiactivas procedentes de la planta nuclear de Fukushima en el océano. Señala que su impacto ambiental será ínfimo y se cumple con las normas internacionales. Grupos surcoreanos, chinos y de algunos estados isleños del Pacífico se oponen a la medida debido a las inquietudes por la inseguridad y razones políticas. En China, las lluvias torrenciales de los últimos días provocaron severas inundaciones y deslizamientos de tierra. En el municipio de Chongqing, parte de un edificio colapsó y lo arrastró a la corriente. No se reportaron víctimas. En redes sociales circularon varios videos donde se ven vehículos bajo el agua. Según la Agencia Meteorológica del país, las fuertes lluvias continuarán. Máxima alerta en Florida tras la presencia de un tiburón en una playa de Navarra Beach. Decenas de personas, incluidos niños, disfrutaban del mar cuando sobresalió la aleta en la superficie del agua. Este verano se han registrado una serie de ataques de tiburones en Estados Unidos, incluso en el noreste. Hasta principios de junio se informaron de al menos 16 ataques de este tipo, nueve de ellos en Florida. Ninguno fatal. Con uno, Sandra Tan.